La llegada de Gustavo Costa fue el hecho deportivo más importante de agosto. El argentino declaró que llega ilusionado por lograr objetivos con la Verde. La verdad que yo también estoy ilusionado y muy contento de estar acá. Su arribo al banco del seleccionado generó buenas sensaciones en el hincha al fútbol. Estoy feliz nomás, porque hacía falta un técnico con esa experiencia que él tiene. Que se haga suerte al nuevo entrenador y que todas las cosas salgan bien. Es lo que todo boliviano quiere, porque últimamente nuestro país en el ámbito del fútbol está muy mal y da pena. Diego fue presentado para volver a partir y retornar en noviembre para su debut al mando de la Verde. Están todos invitados. Los jóvenes también están invitados. Cada uno se vuelve a entregar. En su presentación la FBF echó la casa por la ventana. La Federación Boliviana de Fútbol invitó a todos los presidentes de los clubes de la división profesional. Además a los representantes de las asociaciones departamentales, políticos e invitados especiales quienes presenciaron el inicio de la era de costas. Gustavo Costas Para sellar los actos de bienvenida, el presidente de la Federación, Fernando Costas, le entregó la camiseta de la selección a Gustavo Costas. Pastor Gustavo, le hago entrega de la polera que representa al equipo de todos los bolivianos. La selección boliviana. Muchas gracias. Tenemos cuatro votos en blanco. Y se va a hacer el conteo de los votos doros. Siete mencionan ahí. Siete votos nulos, cuatro en blanco. Y tenemos 577 votos validos en estas elecciones de Vilcermán. Las elecciones de Vilcermán con un solo candidato. Y poca representatividad por la cantidad de participantes. Agradecido al hincha, a todo Vilcermánista. Y le decimos que vamos a trabajar duro, transparentemente y con mucha voluntad y mucha fuerza para sacar adelante al club. Con Gary su día presidente, algunos imaginaron un rumbo diferente. Solo nos queda trabajar, vamos a trabajar para sacar adelante al club. Sabemos que tenemos muchos problemas. Hay herencias que resolver. Y tenemos la capacidad y tenemos el equipo para trabajar. La primera decisión de Soria fue cambiar el técnico que trajo el mismo. Despedido Álvaro Peña y presentado Alberto Illanes. Nos vamos a abocar primeramente a conseguir de que el jugador sea. Que esté bien en la parte física. Que esté bien en la parte técnica, táctica, entienda perfectamente el fútbol. Y además que bien de la cabeza. Hablando de presentaciones, la salida del chileno Venegas del Banco de Blumen fue cubierta por Víctor Guantelo. Con mucho entusiasmo, con mucha responsabilidad. Porque es un equipo grande. Nosotros vamos a ponerlo nuestro, a dar una mano. Sabemos que la situación está difícil, pero generalmente cuando se contacta un técnico, el equipo no está bien. Solo trataremos de mejorarlo. Ojalá que se pueda dar. Ojalá que se pueda dar.